A vos, malandra, sí, a vos, que te levantás temprano y te parás en la puerta de tu casa con la escoba. Así como, ¿quién va a barrer la vereda, malandra? Y en realidad, te parás en la vereda para esperar a tu vecino. Y no porque la quieras, sino porque querés ver cómo sale vestida, o para dónde va, o si el coche que la viene a buscar es un remiso. Pero escuchame, malandra, ¿por qué no te ocupás de tus cosas, malandra? ¡Gracias!